Con el lápiz en la mano Tenemos la misma sangre, el Rodríguez su apellido Por allá en la finiquera, el hombre es muy conocido Seguido jala el norteño, esos gustos se ha cumplido Él es noble y muy sencillo, no le gusta ser pantera Solo presume a sus padres, a sus hijas y a su güera De nada sirve el dinero, si no tienes quien te quiera Gualberto es su mero nombre, y yo les quiero decir Él no me pide el corrido, no le gusta presumir Yo solo pedí permiso, y se lo quise escribir Nunca olvida a su pueblito, ni a su salite querido De Chihuahua es el amigo, con respeto se los digo Quiere mucho a sus hermanas, y a su brother Margarito Tiene su propio negocio, y no lo anda pregonando Nunca ha sido fanfarrón, para que andarlo gritando Cuando un hombre sabe serlo, no hace falta andar hablando Ni con esta y otra acabo, para poder mencionarlo Lo que mi compa Juan Alberto, me ha chingado valorarlo En la chingada lo encuentran, los que quieran saludarlo Él sabe cuanto lo aprecio, por eso lo estoy cantando Yo soy Francisco Gutiérrez, y quiero felicitarlos Por ser un primo sincero, tenemos que celebrarlo Se me olvidaba una cosa, y quisiera mencionarlo Gracias a nuevos cadetes, por estar interpretando El corrido de Juan Alberto, que ahí nos estamos mirando